Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Alejandro Magno. Él es conocido por ser uno de los mejores estrategas de todos los tiempos, llegando a dejar una gran huella dentro de la historia y siendo reconocido como un gran gobernante. Su mandato duró apenas 13 años, pero él se convirtió en uno de los conquistadores más valorados por los historiadores, llegando a poseer un inmenso imperio que acabó desapareciendo tras su fallecimiento. La figura Alejandro no solamente fue admirada por muchas personas, sino que llegó a ser muy odiado e incluso temido por sus enemigos, considerándole un conquistador sangriento y tirano. Esta biografía es realizada por petición de Isdandi Tomínguez, Laura Dania Pérez, Dye Channel, Queen Margot Valois y Eva. No se sabe exactamente cuándo nació Alejandro, pero muchos historiadores creen que posiblemente nació el 20 de julio del año 356 a.C. en la Asia de Pela, en el reino de Macedonia, en la Antigua Grecia. Fue hijo del rey, Filipo II de Macedonia y de la esposa principal de este, Olimpia de Epiro. Alejandro fue el único hijo a la pareja, pero él llega a tener siete medios hermanos nacidos de las otras esposas de su progenitor, además de tener algunos hermanos ilegítimos. Su nacimiento está plagado de mitos. Su madre siempre dijo que ella había quedado embarazada del dios Zeus, porque aseguraba que en el momento de la concepción, ella soñó que un rayo impactó directamente contra su vientre, y su padre estaba seguro de que aquel niño no era hijo suyo. Una serie de sueños le hizo creer que su esposa la había sido infiel. Muchos historiadores aseguran que Alejandro sí era hijo de Filipo, pero que su madre inventó todas aquellas historias para que todo el mundo pensase que su vástago era hijo de un dios, haciéndole superior a cualquier otra persona de su tiempo, desde el mismo momento en el que fue concebido. Cuando Alejandro llegó al mundo, el reino de Macedonia se encontró en un momento bastante delicado. Era un reino pequeño y muy débil, es por ello que su progenitor tenía que estar constantemente defendiéndolo de sus enemigos. Cuando él nació, dicen que Filipo II consiguió grandes victorias en los conflictos que estaba librando. Esto fue visto como una gran bendición por parte de los dioses. También cuenta la leyenda de que en el mismo momento en el que nació, se incendió el templo de Artemisa en la ciudad de Léfeso, porque la diosa había estado presenciando su alumbramiento. El niño crecería junto a su progenitora, ya que su padre estaba siempre combatiendo. Su madre era conocida por ser una mujer extraña, de mal carácter y que odiaba profundamente a su marido. Ella ejerció una gran influencia sobre su hijo, así que Alejandro también empezaría a sentir cierto odio hacia su padre, aunque también sentiría cierta admiración por su gran experiencia militar, llegando a tener sentimientos bastante contradictorios hacia su progenitor. Durante sus primeros años de vida, él fue criado por su madre y por una nodriza llamada Alanice. También empezó a ser educado por Leonidas de Piro, que era pariente de su progenitora, y por otros tutores. Con ellos aprendería a leer, a escribir, a tocar la lira y a montar a caballo, además de componer y recitar poesía y música. También aprendería a luchar y practicó a diario gimnasia. Incluso fue preparado para competir en los Juegos Olímpicos. Cuando tenía aproximadamente unos 13 años de edad, empezó a recibir clases por parte del filósofo Aristóteles, y con él aprendió algo de biología, geometría, ciencias, medicina, filosofía, anatomía, política y retórica, llegando a ser un jovencito muy bien preparado. Durante aquella época compartió clases con otros muchachos de su edad, que pertenecían a la alta nobleza, llegando a forjar con estos grandes amistades que durarían toda su vida. Cuando tenía 14 años, su padre le reconoció oficialmente como su heredero, y dos años después, fue nombrado regente del reino durante la ausencia del rey. Él fue el encargado de recibir a los distintos emisarios que llegaban hasta Macedonia. También tuvo que hacer frente a algunas revueltas dentro de sus dominios, y algunas pequeñas invasiones por parte de otros pueblos, teniendo así sus primeros conflictos. Según fue creciendo, todos pensaban que realmente era hijo de Zeus por su apariencia física. Dicen que era muy atractivo y que tenía el cabello rizado y de color castaño claro, era de estatura más bien baja. Él tenía un ojo de cada color, uno marrón y el otro azul grisáceo. Su piel era rosada y sin imperfecciones. Decían que su olor corporal era muy agradable y que parecía estar siempre perfumado. Su cuerpo estaba muy bien formado e incluso musculado. De pequeño, él sufrió un pequeño accidente que le provocó que su nariz quedase un poco desviada hacia la izquierda. El muchacho era muy inteligente, curioso, ambicioso y valiente. Incluso algunos aseguran que era muy sensible. También se dice que heredó el mal genio y los cambios de humor de su madre. Alejandro tenía cierta deformidad en la columna vertebral desde que nació, posiblemente heredada por su padre, ya que algunos miembros de su familia paterna sufrían de esta anomalía. Aquella deformidad le obligaba a tener la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Alejandro demostró ser un buen gobernante y militar pese a su corta edad, pero su padre nunca parecía enorgullecerse de él y la relación entre ambos siempre fue bastante mala. Muchos aseguran que entre padre e hijo apenas había precio ni comunicación. Incluso dicen que tal vez Alejandro pudiese sentir cierta envidia hacia su padre porque éste siempre estaba combatiendo y cosechando grandes victorias. También se cuenta que el joven estaba muy influenciado por su madre, la cual odiaba profundamente a su marido. Alejandro no era muy querido por parte de la nobleza macedonia. Muchos le veían como un títere de su madre. Ésta siempre fue vista como una mujer muy extraña y jamás gozo de buena popularidad. Incluso cuando Alejandro fue reconocido como heredero, no fue bien aceptado por el pueblo. Cuando su padre se casó con su sexta esposa, la cual se llamaba Cleopatra Eurídice de Macedonia, el príncipe y su madre empezaron a ver peligro a su posición ya que pensaron que los hijos nacidos de esta unión tendrían más derecho a heredar el trono por tener sangre en Macedonia por ambas vías. El último casamiento de su progenitor provocó aumentar la tensión entre padre e hijo y durante la celebración de la boda, Alejandro protagonizó algunos desplantes hacia la familia de la novia y hacia su propio padre. Filipo II se sintió muy humillado por parte de su hijo, así que decidió expulsar de Macedonia a su heredero y a la madre de éste. Alejandro y su madre fueron acogidos en el reino de Piro por su tío rey, Alejandro I, que era el hermano de su progenitora. Después visitó otros reinos cercanos buscando entablar nuevas amistades con los gobernantes que estaban enfrentados contra su progenitor, siendo acogido por éstos y recibido con honores. Filipo II jamás tuvo intención alguna de desheredar a su hijo, así que tras meditar su decisión de expulsarlo, aceptó que su heredero regresase junto a él. Cuando regresó a Macedonia, volvió a tener algunos conflictos con su progenitor porque pensaba que éste quería quitar el título de heredero del reino para entregárselo a alguno de sus medios hermanos, porque Filipo II había empezado algunas negociaciones matrimoniales para sus otros hijos, y Alejandro seguía sin estar comprometido con alguna princesa o mujer noble. Finalmente, su padre fue asesinado en el año 336 a.C. por un guardia real, cuando se encontraba asistiendo a la boda de su hija Cleopatra, cuando ésta se estaba casando con su tío, el rey Alejandro I de Piro. Algunos creen ciegamente que la muerte de Filipo fue por una conspiración ideada por su esposa Olimpia. Tras la muerte de Filipo II, Alejandro fue reconocido como rey, pasando a ser conocido como Alejandro III en Macedonia. Él tan solo tenía 20 años cuando se convirtió en el rey de un reino muy débil, pobre y con las fronteras muy dañadas. Su subida al trono no fue inaceptada por muchos macedonios, y éstos se levantaron contra su nuevo gobernante. Así que una de las primeras medidas que tomó el monarca fue la de tomar el control de todas aquellas poblaciones que se mostraban hostiles hacia él. Otra de las medidas que tomó fue la de asesinar a todo aquel que fuese un rival para él y que pudiese arrebatarle la corona, llegando a matar incluso a alguno de sus familiares más cercanos. Su madre también hizo lo mismo, mandando quemar vivos a Cleopatra, Eurídice y a los dos hijos que había tenido con Filipo II. Pero cuando Alejandro se enteró de lo que había hecho su madre, éste se lo reprochó, llegando a ser una de las discusiones más fuertes que habían tenido madre e hijo. Incluso dicen que el monarca jamás le llegaría a perdonar a su madre todas aquellas muertes. Alejandro protagonizó exitosas campañas militares y tomó todas aquellas poblaciones que se habían rebelado contra él, sometiéndolas completamente. Dicen que los ejércitos de Alejandro arrasaban con todas las poblaciones que encontraron a su paso, reduciendo algunas de éstas a escombros, como pasó con la ciudad de Tebas. Cuando el monarca llegó a Atenas, no tuvo apenas resistencia y fue reconocido por sus ciudadanos como el rey de Macedonia. En aquella ciudad conoció al filósofo Diógenes. Se sabe que el filósofo no apreciaba a Alejandro, pero el rey jamás tomó represalias contra éste cuando mantuvieron distintas conversaciones, ya que le caía simpático. Tras tener bajo su poder muchas de las poblaciones griegas y macedonias, él empezó a interesarse por la conquista del imperio persa, por el cual siempre había sentido cierta fascinación y odio. Cuando emprendió su viaje hacia Asia, él fue conquistando todas las poblaciones que se iba a encontrar en el camino, e incluso alguna de éstas se le habían resistido a su progenitor años atrás, cayendo enseguida ante los pies de Alejandro. Incluso se dice que buscó la tumba de Aquiles porque era su héroe mitológico favorito y a él le llamaban el segundo Aquiles por la gran admiración que le tenía. El primer enfrentamiento que se desató entre macedonios y persas fue la batalla del Gránico. Aquel conflicto acabó siendo una gran victoria para Alejandro y sus hombres porque el ejército persa no estaba preparado para tal enfrentamiento. Aquella victoria les animó a seguir luchando por la conquista del imperio persa y se llevaron a cabo unos enfrentamientos, pero durante uno de estos, Alejandro fue atacado por un soldado persa por la espalda, pero gracias al general Clito el Negro, logró salvar su vida. Tras aquellas batallas, el rey macedonio fue conquistando poblaciones y ciudades persas con mucha facilidad, hasta que llegó a tener bajo su poder el mar Egeo, llegando a poseer una gran flota, además de un enorme ejército formado por macedonios, griegos y mercenarios. Durante la conquista del mar Egeo tuvo una gran resistencia en la ciudad de Mileto. Aquella conquista fue un verdadero quebradero de cabeza para Alejandro, hasta que al final consiguió tomarla, asediándola tanto por mar como por tierra. Después ocupó la ciudad de Alicarnasso, que era una de las ciudades donde se escondían los persas, haciendo retroceder así a las tropas enemigas y ocupando toda la zona costera del mar Egeo. Tras todas aquellas conquistas, Alejandro y sus tropas llegaron hasta la ciudad de Gordio, que estaba bajo el control de los persas. Según la leyenda grega, allí existía el famoso nudo gordiano y se decía que el hombre que pudiese desatarlo se convertiría en el rey de toda Asia. Así que el macedonio intentó desatarlo, pero como le fue imposible, cortó aquel nudo con su espada. Dicen que aquella misma noche se desató una gran tormenta y todos pensaron que el propio Zeus aprobaba que Alejandro se convirtiese en el rey de toda Asia. Tras aquello se enteró de que el rey Darío III de Persia se encontraba en la actual Siria, reuniendo un gran ejército. Así que el monarca no lo dudó y decidió ir rápidamente en su busca, para evitar que ocupara ciertas poblaciones. Ambos ejércitos se encontraron cerca del Golfo de Isos y allí se desató la gran batalla de Isos, donde el ejército persa fue derrotado. El rey Darío III abandonó la batalla cuando vio cómo sus soldados eran masacrados y cómo el resto había decidido huir. Aquel conflicto provocó que Alejandro se hiciera con el control de toda aquella zona, además de apropiarse de importantes ciudades y de muchos los tesoros persas. Tras la huida de Darío III, la madre de este, su esposa e hijas fueron interceptadas por los soldados macedonios cuando se encontraban a una de las tiendas que formaban parte del campamento persa. Ellas se encontraban allí acompañando al rey, además de formar parte de la arena junto a otras concubinas. Se sabe que Alejandro siempre trataría muy bien y con mucho respeto a todas aquellas mujeres. Según cuenta la leyenda de la época, la esposa de Darío, Estatira, era la mujer más bella de toda Asia y dicen que Alejandro quedó fascinado con su belleza, mostrándose interesado en casarse con ella. Pero en cambio los escritos aseguran que jamás se llegaron a ver, porque dicen que Estatira murió después de aquella batalla dando a luz. Mientras Alejandro se encontraba en compañía de todas aquellas mujeres, Darío III mandó una carta al monarca, donde intentó hacer ciertas alianzas y le entregaba a cualquiera de sus hijas en matrimonio, a lo que Alejandro le respondió que todo lo que había sido el monarca persa ahora era de su propiedad, incluida su madre, su esposa e hijas. En el año 332 a.C. Alejandro se encaminó hacia Egipto, porque estas tierras estaban nominadas por el imperio persa. Al rey macedonio le costó abrirse paso, ya que los persas no se lo pusieron fácil, pero durante su camino entró en la ciudad de Jerusalén y tomó algunas ciudades importantes, como por ejemplo Gaza, donde resultó herido en uno de los enfrentamientos. Se cree que durante la toma de estas poblaciones, muchos civiles fueron masacrados y numerosas mujeres y niños fueron hechos esclavos. Cuando el monarca llegó a Egipto, fue muy bien recibido por el pueblo egipcio. Esto le veían como un libertador e incluso le veían como un dios, así que por aquel entonces él empezó a asegurar que era hijo del dios Amón, ya que Zeus era identificado por los egipcios como Amón y después fundó la famosa ciudad de Alejandría. Para el monarca no le fue difícil hacerse con el control de Egipto, porque tenía al pueblo de su parte, así que tras tenerlo bajo su poder, marchó hacia el actual Irak para enfrentarse de nuevo a Darío III, que había vuelto a reunir un gran ejército, librándose entonces en la batalla de Gaugamela, donde una vez más las tropas persas fueron masacradas y el rey huyó de nuevo. Tras aquella gran victoria, Alejandro y sus hombres entran en la ciudad de Babilonia, donde fueron recibidos como héroes. Posteriormente, entraron en las ciudades de Susa y Persépolis. Después aceptó el título de rey de reyes. Durante su estancia en estas ciudades, el monarca quedó maravillado con aquella cultura, adoptando sus costumbres y su manera de vestir. Dicen que también quedó fascinado con la gran belleza, tanto de los hombres como de las mujeres persas, así que se interesó mucho en el mestizaje de ambas culturas. Muchos macedonios y griegos se fueron mezclando con las mujeres persas. Mientras esto pasaba, algunos de sus soldados fueron en busca de Darío III, hasta que al final se lo encontraron muerto. El rey persa había sido asesinado y traicionado por sus propios hombres. Cuando Alejandro se enteró a la muerte de su gran enemigo, se mostró muy afectado. Aunque estuviesen enfrentados, lo consideraba un digno rival, así que lo organizó un majestuoso funeral digno de un gran rey. También prometió a los familiares del fallecido que perseguiría sin descanso a su asesino. Durante su estancia en aquellas ciudades persas, Alejandro vivió uno de sus peores momentos personales. Él había dejado Macedonia bajo el control de algunos de sus militares más veteranos, que anteriormente habían servido a su padre, el rey Filipo II, así que se inició una serie de conspiraciones contra el monarca, para apartarle tanto del trono macedonio como el del persa. Incluso llegó a pensar en asesinarle. Todos los hombres que estuvieron involucrados en aquellas conspiraciones acabaron siendo ejecutados. Después, tuvo una gran discusión con uno de sus generales más experimentados, Clito el Negro, aquel que le había salvado la vida en la batalla del Gránico. Este le echó en cara que su padre, Filipo II, había sido mejor gobernante que él. Aquella discusión cada vez fue a más, y finalmente Alejandro se sintió muy ofendido, y le quitó a uno de sus guardias la espada que portaba, y atravesó con ella a Clito, acabando así con su vida en cuestión de segundos. Dicen que cuando el monarca empezó a ser consciente de lo que había hecho, es cuando se le pasaron los efectos de la cor. Después, lloró la muerte de uno de sus mejores generales. Según dicen, aquello le afectó muchísimo, y se iba a plantear el quitarse la vida con aquella misma espada. Cuando se descubrió que no había sido el asesino de Darío III, Alejandro decidió ir en su busca, junto a alguno de sus hombres, dirigiéndose hacia la India. Aquel viaje fue muy difícil, y sufrieron todo tipo de contratiempos. Se perdieron en varias ocasiones, el tiempo no les acompañaría, y apenas eran agua potable ni comida, teniendo que comerse a alguno de los caballos que les acompañaban. Durante aquel duro viaje, tanto el rey como sus acompañantes aseguraron haber visto animales extraños, e incluso seres mitológicos. Ellos pasarían por algunos lugares realmente inhóspitos, y se fueron apoderando de distintas poblaciones, hasta que al final dieron con el asesino de Darío. Este era un hombre llamado Besos, y había asesinado al monarca persa para ocupar su puesto como gobernante. Este hombre había sido traicionado por sus propios siervos, y fue entregado a Ptolomeo, uno de los mejores amigos de Alejandro. El monarca ordenó que se le cortara la nariz y las orejas, y después lo llevaron hasta el lugar donde había sido asesinado Darío III, dándole muerte allí mismo. Tras la ejecución de Besos, el monarca mandó una serie de escritos a las hijas de Darío, y a la madre de éste, asegurando que habían acabado con la vida de su asesino. La muerte de Besos provocó que uno de sus siervos, Espitámenes, iniciese una serie de levantamientos contra la ocupación macedonia y griega, llegando a tomar alguna de las poblaciones que había conquistado ya Alejandro. Finalmente, el rey ordenó vigilar todos los oasis donde Espitámenes podía abastecerse, y después lo asesinaron. Entre las zonas que habían sido tomadas por Alejandro, se encontra la fortaleza de la Roca de Sogdiana. Allí quedó prendada una mujer llamada Roxana, que era hija de la nobleza local. Dicen que Alejandro quedó fascinado con esa joven, y le confesó a sus generales su idea de casarse con ella, pero esto le confesaron de que aquello era una gran locura, porque no era una mujer de sangre real, pero el monarca hizo oídos sordos, y finalmente acabó raptándola para casarse con ella en el año 327 a.C. Él tenía 29 años en el momento de la unión, y ella 20. Muchos creen que aquel matrimonio no solo fue por la pasión que sentía Alejandro por aquella mujer, sino por asuntos políticos para mantener una alianza con los pueblos de los alrededores. Tras el levantamiento de Espitámenes, había muchas tribus nómadas o pequeñas poblaciones que se mostraban hostiles con el gobernante macedonio, así que pensó que la unión con una mujer de aquella cultura podría beneficiarle y ser mejor aceptado por estos pueblos. La boda con Rosana no fue muy bien aceptada por muchas personas, incluida la madre de Alejandro. Esta le reprocharía en sus cartas el haberse casado con una mujer que no tenía sangre real. Pese a ser su primer matrimonio, Alejandro había tenido una vida sentimental bastante agitada. Él había tenido bastantes amantes a lo largo de toda su vida, ya fuesen hombres o mujeres. Se cree que su primer y verdadero amor fue su amigo Efestión. Ambos estuvieron muy unidos desde la adolescencia, ya que habían compartido las clases que impartía el filósofo Aristóteles, convirtiéndose entonces en amigos inseparables. Efestión acompañaría a Alejandro en sus campañas militares y mantuvieron un romance que duró muchos años. La primera amante femenina al monarca fue Campaspe. Según dicen, él sintió una auténtica pasión por esta mujer. Incluso ordenó al pintor a Pélez que la pintase desnuda, pero no pudo evitar darse cuenta de que el artista también estaba enamorado de ella, así que decidió que ambos se casasen. Otra de sus amantes más famosas fue Barcine, una mujer que había estado casada con Memón de Rodas, un mercenario griego que luchó para Darío III y que fue uno de los grandes adversarios de Alejandro. Con esta tuvo un hijo ilegítimo llamado Heracles. Alejandro también mantuvo un amorío con un eunuco llamado Vagoas. Dicen que este tiene una belleza excepcional, aunque muchos aseguran que lo suyo solamente era deseo carnal. Tras su boda con Roxana, Alejandro empezó a sentir cierta curiosidad por la India, así que junto a sus hombres fueron haciéndose poco a poco con el control de algunas zonas. Esto le llevó a tener algunos encontronazos con el rey Poros, que era el gobernante de aquellas tierras. El monarca también trae algunas relaciones con otros reyes y gobernantes indios, que también estaban enfrentados contra Poros. Así que el rey Ambi pidió ayuda a Alejandro para poder hacer frente a su enemigo. El rey Macedonio se unió al ejército indio, pero los soldados del rey Poros se lo pusieron muy difícil. Este tenía más de 200 elefantes y hombres muy bien armados. Fueron numerosos los conflictos que mantuvieron ambos, e incluso murieron en aquellas sangrientas batallas algunos gobernantes indios. Incluso el propio Alejandro llegó a temer por su propia vida durante el transcurso de estos conflictos. En el año 326 a.C. se libró la gran batalla de Idaspés, donde el rey Macedonio consiguió a duras penas la victoria. Dicen que éste quedó tan maravillado con la valentía y el arrojo del rey Poros y sus hombres que enseguida buscó una alianza con él. Tras aquella victoria, el monarca fundó la ciudad de Bucéfala, en honor a su caballo favorito, Bucéfalo, que murió durante la batalla de Idaspés. Alejandro quería seguir conquistando la India y quería enfrentarse contra otros gobernantes y reyes, pero sus hombres se negaron a seguir los pasos. Estaban ya muy cansados de tantos enfrentamientos. Además, ellos no estaban acostumbrados a aquellas tierras donde los indios siempre les llevarían una gran ventaja por conocerse muy bien algunas zonas. El monarca se negaba a anonar la conquista a la India, pero finalmente fue convencido por alguno de sus hombres de confianza de que lo mejor era volver a Babilonia y descansar por una temporada. Cuando se encaminaron hacia Persia, mantuvieron algunos conflictos con tribus y pueblos hostiles. Durante uno de estos enfrentamientos, el monarca fue alcanzado en el pecho por una flecha, dañándole un pulmón, aunque al final consiguió sobrevivir ante tal herida, pese a que todo el mundo pensaba de que el rey iba a morir. A su regreso a Babilonia, recompensó a sus soldados y dejó que se marchasen los que quisiesen volver junto a sus familias en Macedonia, aunque unos pocos hicieron algunos motines al entender mal las palabras del monarca. Alejandro también recompensó a los hombres que hicieron quedarse a su lado, casándolos con hermosas damas persas de alta cuna. Como su boda con Roxana no fue bien vista por muchas personas, a su regreso decidió casarse con una de las hijas de Dario III, la princesa Barsine, Estatira, y con otra princesa persa llamada Parisatis, hija de el rey Artajerges III Oco. Ambas bodas se cerró en el mismo día y sirvieron para que Alejandro se casase con mujeres de sangre real, asegurando así una unión con las familias más poderosas de Persia. Ambas bodas fueron espectaculares y fueron muy celebradas por el pueblo, que realizaron numerosos festejos en honor a los recién casados. Aquellos nuevos matrimonios causó que en Roxana naciese una serie de celos enfermizos hacia las otras esposas de su marido, aunque se sabe que Barsine, Estatira y Parisatis llevaron más bien un papel secundario. Durante la ausencia de Alejandro, mientras se encontraba en la India, algunos de sus hombres permanecieron en Persia, saqueando algunas tumbas reales, llevándose numerosas piezas de oro y joyas, así que el rey decidió partir junto a algunos de sus soldados para buscar a aquellos ladrones. Mientras esto pasaba, su amante, Efestión, enfermó y acabó falleciendo. Su muerte fue sumamente dolorosa para el monarca, que se encerró en sus aposentos y se negó a comer durante días. Después, marchó hacia Babilonia junto al cadáver de su amante y organizó un emotivo y majestuoso funeral. La muerte de Efestión afectó muchísimo a Alejandro, tanto que su salud se resintió bastante, hasta que llegó un momento en que acabó guardando cama. Mientras agonizaba, muchos de sus amigos, generales y militares, pasaron a darle su último adiós y finalmente acabó falleciendo el 13 de junio del año 323 a.C., en la ciudad de Babilonia, cuando tan solo le quedaba un mes para cumplir los 33 años de edad. No se sabe exactamente el motivo de su muerte. Se baraja en distintas causas, como por ejemplo la malaria, la fiebre del nilo, una pancreatitis aguda, algún tipo de cáncer, una meningitis o tal vez un síndrome. Una de las teorías más afectadas es que fue envenenado por algunos de sus numerosos enemigos. El cuerpo de Alejandro fue metido en un ataúd lleno de miel y después fue introducido en otro, de oro. Después fue colocado en un enorme carruaje decorado, que era tirado por caballos. Su cuerpo fue llevado hasta Macedonia y después a Egipto, donde se celebraron dos grandiosos funerales. Los restos mortales de Alejandro descansaron en Alejandría, pero cuando los romanos tomaron Egipto, su tumba fue saqueada y profanada en multitud de ocasiones, destrozando así su cuerpo. Se cree que al final sus restos mortales fueron cambiados de lugar y se desconoce dónde están. Tras la muerte de Alejandro, sus dominios se dividieron entre sus hombres de confianza y amigos, así que su enorme imperio desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Con la repartición de su imperio, muchos no quedaron conformes y se desataron algunos conflictos por el control de todas aquellas zonas que pertenecieron a los grandes dominios del monarca. Su muerte también afectó el destino de sus esposas. Parsine, Estatira y Parisatis fueron engañadas y asesinadas por Roxana, siendo arrojadas a un pozo y después este fue sellado. Se cree que en ese momento Parisatis podría estar embarazada. Roxana también se encontraba en Cinta cuando murió Alejandro y no quería rivales para su hijo, el cual fue reconocido como rey nada más nacer, pasando a ser conocido como Alejandro IV de Macedonia. Estos fueron acogidos por Olimpia de Epiro, pero ésta acabaría siendo asesinada por Casano en Macedonia en el año 315 a.C. y después él mandaría asesinar a Roxana y al hijo de ésta en el año 309 a.C., acabando así con toda la familia de Alejandro Magno y convirtiéndose posteriormente en el nuevo rey de Macedonia. Alejandro es sin duda el monarca que más ha destacado de su tiempo. A día de hoy sigue siendo una figura bastante valorada por sus múltiples conquistas y por su gran expansión territorial, llegando a tener un imperio que era inmenso y donde se podían encontrar diversas culturas, aunque también es una figura muy criticada. Alejandro también fue muy odiado por sus enemigos, llegando a ser visto como un gobernante tirano y sangriento. Él es considerado como uno de los mejores estrategas de la historia, siendo una verdadera inspiración para otros que llegaron después que él y que también hicieron historia. La figura de Alejandro no solamente está ligada a la antigua Grecia, con el paso de los siglos siguió siendo bastante respetado y admirado, e incluso dentro de la milicia se fue a estudiar sus tácticas militares y sus estrategias. Él también forma parte de la literatura e incluso del cine, ya que su vida ha sido plasmada en numerosos libros y fue llevada hasta la gran pantalla. Alejandro vivió muy apresuradamente, consiguió muchísimas cosas en vida y destacó por encima de todos, quedando siempre ligado al mundo de la mitología por ser el supuesto hijo de un dios. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Alejandro Magno. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que pedisteis que hiciera un vídeo sobre él también. Al inicio solamente he mencionado a las cinco primeras personas que hicieron esta petición para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es avisada por petición de Mariana Mayo, Dali Blue, Patricia, Colt, 12, Daniela Rondón, Daira, Belén Ruiz, Aleida Martínez, Lineth Ascensión, Clarita Cigarán, Alejandra Lizcano, José Iván Alamario, Reyasi, Mari Carmen Vargas, Mr. Man, Martín Tello, María Mercedes Ruiz, Vengador Roal, Aneida Peña, Joimar, Ilarreta, Estefani Dayani, y Abelardo Robles. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!